Y atención que los vecinos del barrio Las Estrellas se encuentran indignados por la instalación de un centro de reclusión transitorio. Aseguran que el barrio se ve seriamente afectado desde que inauguraron esta institución. Con una velatón, los vecinos del barrio Las Estrellas protestaron por este centro de reclusión transitorio que funciona hace un mes en este sector. La problemática es que el centro carcelario se ha convertido en un centro perturbador de la tranquilidad de todos los residentes y en especial de los niños que han visto alterada su tranquilidad y están realmente algunos en una situación de trauma. El centro fue creado para la descongestión de las cárceles en Barranquilla, pero los vecinos aseguran que no fueron socializados. No teníamos tranquilidad, la tranquilidad nos fue robada. Nuestra tranquilidad realmente fue robada porque nos sentimos atropellados por parte tanto del alcalde como del distrito. O sea, no nos tuvieron en cuenta realmente nada. Lo que ellos le piden a las autoridades es puntual. El viernes en la madrugada, 12 de la noche, se fue la luz y los presos empezaron a gritarse, escucharon seguidos disparos. Imagínense, mi hijo estaba preguntando, mami, ¿eso qué es? ¿Se van a salir? ¿Por qué? Porque el día de las 5 de la mañana que se escaparon, a esa hora ya el niño está despierto para ir a estudiar. Los vecinos de este barrio explicaron que seguirán protestando y que esperan que remueven o trasladen este sitio a una zona no residencial en Barranquilla o en el departamento del Atlántico. ¡Gracias!